Y en el caso específico de nuestro estado, nos ha habido algunos acontecimientos lamentables con perdias de vidas humanas en la zona condada de la Cruz de la Ría, en el sur de Veracruz también. Y parece que hubiera una sensación de que se quiere limitar la libertad de expresión. Las circunstancias a las que usted alude, donde se han visto involucrados lamentablemente compañeros periodistas, algunos de ellos han perdido la vida. Finalmente, el gobierno de Veracruz ha sido el primero en condenarlos, en lamentar estos acontecimientos, en iniciar las investigaciones que corresponden, en este caso, a la Procuraduría de Justicia, para tratar de dar con los responsables. Por eso, como bien dice, se implementa el programa Veracruz Seguro. Un programa que ha sido modelo a replicar en otras entidades del país, un programa que gestionó de manera directa el gobernador Javier Duarte de Ochoa, consciente de la problemática en materia de seguridad que se enfrentaba en Veracruz. Muchas veces los gobiernos caen la tentación de convertirse en una área de mercantilotecnia, más que de comunicación. Y vemos campañas donde la fidelidad y todo era maravilla. Y bueno, pues ustedes principalmente están viviendo los resalos de un mal gobierno. A veces, ante los medios de comunicación, todo estaba de maravilla. Al gobierno del Estado le corresponde atenderlos, no le corresponde juzgar al pasado. Finalmente, el gobernador Javier Duarte es el primer interesado en que hay una claridad, una veracidad en todo lo que se informa. Y todas las cifras en estos días han sido expuestas ante ustedes por parte de los secretarios. Son totalmente confiables, totalmente confirmables por parte de ustedes. El gobernador tiene una frase que lo que no es medible no puede clarificarse. Y ha habido acciones realmente en favor de Veracruz y los veracruzanos. Y en el otro tema, en el otro tema de la libertad de expresión, yo le puedo asegurar, señor diputado, que hay un absoluto respeto a la libertad de expresión. Basta que usted lea cualquier periódico, vea columnas políticas en donde se cuestiona el quehacer del gobierno y de los funcionarios. Con razón, partiendo de análisis propios, incluso me atrevería a decir que a veces infundadas. Pero esa es parte del ejercicio periodístico. Los periodistas tienen esa función, analizar, criticar, cuestionar. Y en momentos, incluso hacernos rectificar cuando nos equivocamos. No hay ningún intento, ni lo habrá jamás, por coartar la libertad de expresión. Yo le quiero decir que en mi caso, y en el caso de todos los secretarios de despacho, diría, diría el periodista, gran periodista Joaquín López Óriga, aguantamos Vara y mire que aguantamos. No ha dañado estos acontecimientos, ¿qué tanto han dañado la imagen de Veracruz y cómo se ha reflejado en la cuestión de comunicación y la seguridad de la vida? ¿Cuál es su punto de vista? Es la primera pregunta. La segunda, en materia de protección civil y prevención de desastres, ¿cuál es el mecanismo que lleva a cabo la coordinación de comunicación social del gobierno de Estado dentro del Consejo de Protección Civil para prevenir a la población? Claro que esto tiene sus matices, ¿por qué? Sin duda, todos tenemos que reconocer que los acontecimientos que traen lugar en los meses de septiembre y octubre, pero fundamentalmente el 20 de septiembre, para ser exactos, nos impactaron. Yo dormí un poco en el tema que nos alcanzó con un tsunami, que no estábamos preparados. Obviamente Veracruz se había caracterizado, y se está caracterizando de nuevo, por ser un Estado tranquilo y armónico, como debe de ser. Es el derecho que tenemos todos los veracruzanos, y el gobierno de Veracruz está trabajando en ello. Obviamente tuvimos un impacto negativo, fuimos noticia nacional e internacional con este tema que sucedió en el puerto de Veracruz, en la zona conurbana fundamentalmente, y el impacto fundamental fue a la zona conurbana, donde además han tenido lugar otros hechos lamentables. ¿Qué hicimos en primera? En primera, informar con oportunidad a los medios sobre lo que verdaderamente estaba pasando en Veracruz. Los medios internacionales, invitamos a muchos medios, a muchos periodistas nacionales e internacionales, que vinieran a Veracruz y constataran que lo que había sucedido no era una regla, en la decepción en Veracruz, que Veracruz estaba tranquilo, trabajando y luchando precisamente por conservar esa paz y esa tranquilidad. Eso permitió, sin duda, que las noticias sobre la posición de gobierno, la acción de gobierno para enfrentar este tema, bueno, no se empezaron a posicionar. El gobernador dio instrucciones y se generaron de inmediato también campañas nacionales para recuperar el tema turístico que sabemos que es fundamental para Veracruz y sobre todo fundamental para la zona conurbana. ¿Cómo le hace la coordinación de comunicación social para poder difundir la información del gobierno, del Estado, en todos los medios de comunicación estatal? En lo que se refiere a cómo le hacemos para difundir y para tener al gobierno en todos los medios de comunicación, podría yo ser presuntosa y decir que se habla de la eficiencia de esta área. Pero yo creo, en realidad, a lo que se refiere es a la acción de gobierno. Por naturaleza, el gobierno es la principal fuente de información de los medios de comunicación. Por eso verá usted siempre al gobernador, verá a los secretarios del despacho, verá a los funcionarios en las portadas de los diarios, en las informaciones interiores de los diarios, en los noticieros de televisión, en los noticieros de radio. Nosotros no tenemos ningún convenio en esta materia con los medios de comunicación. Nosotros utilizamos a los medios de comunicación publicitariamente cuando requerimos espacios específicos para la difusión de temas específicos de la dependencia. Todo lo demás tiene que ver con la tarea de comunicación de los medios, y que obviamente son un apoyo fundamental en todos los sentidos para las tareas del gobierno. Insisto, incluso cuando las notas son negativas, nos permiten a nosotros revisar las acciones y revisar los resultados. El gobierno de Veracruz, el gobernador, fue muy claro en el primer día que llegamos a esta dependencia. No habrá gastos superfluos, no habrá manejo de imágenes, no habrá nada que tenga que ver con las acciones de los individuos. Entonces, vamos a privilegiar, y así lo hemos hecho, la acción del gobierno, la acción de los secretarios. Los secretarios trabajan mucho, ya lo dice el gobernador, yo lo sé, trabajan mucho, y debemos decir que las tareas se han reflejado en las comparecencias, han sido testigos de todo el trabajo que han realizado los secretarios del despacho, encabezados obviamente por el gobernador, y en lo que se refleja en los medios. No hay pago por esa difusión, no hay pago por las notas del gobernador, de los secretarios. Lo que hay, sí, es un trabajo coordinado diario con los medios de comunicación, que debo reconocer, ya nos alucina, porque todos los días estamos en contacto con ellos, pidiéndoles espacio para la difusión de las acciones de gobierno, y obviamente lo hacen porque saben que son importantes para que los ciudadanos estén enterados de lo que hace su gobierno en favor de ellos. ¡Suscríbete al canal!